de la ciudad de Bogotá. Regresamos al deportivo en CB veinticuatro, estamos hablando de motores y de automovilismo específicamente en este programa. Ya tuvimos al señor Daniel Cohen y hablamos de su experiencia y de las posibilidades que se le brindan también fuera de nuestra región centroamericana y ahora vamos a continuar hablando del CTC, el Costa Rica Touring Car Championship y bueno pues ha sido un éxito el arranque en dos mil dieciséis está con nosotros Silvia Bermúdez vocera del Parque Viva pero además de eso también quien ha estado desde el propio inicio de que se empezó a pensar en una categoría a nivel centroamericano y que fuera sostenible. Me parece que dos mil dieciséis ha arrancado muy bien. Silvia, gracias por estar con nosotros y que podamos hablar justamente de esto. Gracias, sí, efectivamente estamos muy satisfechos del trabajo que se ha hecho hasta el momento de los resultados que hemos tenido. El CTC ha sido todo un éxito en todos los sentidos deportivamente que es la parte más importante ¿verdad? Y por lo que trabajamos tantísimo en la planificación desde que como bien lo decís hace dos años estábamos pensando cómo hacer que el automovilismo sea sostenible a nivel nacional y por supuesto expandirlo a nivel centroamericano o regional. Y esta que es la tercera fecha no esperamos menos de las dos anteriores ¿verdad? Con una cantidad de personas en el público impresionante ¿verdad? Más de siete mil personas en cada una de las fechas con quince vehículos en la parrilla con muchísima constancia. Ahora tendremos un vehículo número dieciséis que estaremos anunciando esta semana quién es el piloto y todos los detalles y realmente que es un gran espectáculo que el público estaba muy satisfecho con la competitividad de los autos. Cuando hablamos de los inicios del CTC, ¿qué se tomó en cuenta? ¿Cómo se logró llegar a decir? O sea, este es el vehículo que ocupamos y estas son las características además, o sea, que queremos en cada una de las marcas que van a participar para que esto no sea un campeonato de uno, dos años, tres años, sino que igual vaya creciendo y se pueda expandir porque justamente, usted lo mencionaba en la respuesta anterior, el problema y en toda la región centroamericana ha sido el mismo. Se realizan cuatro o cinco campeonatos, pero después de eso la situación económica no da para sostener un vehículo de este tipo y bueno, pues se van terminando las carreras, se hacen con menos frecuencia, sin embargo, en esta oportunidad me parece que todo apunta a que va en una línea ascendente y es un movimiento que inició y que va a seguir obviamente creciendo. Sí, de hecho, lo importante de los objetivos de este campeonato es que tengan una sostenibilidad económica y técnica y comercial, se hizo investigaciones a nivel mundial de cómo funciona el automovilismo, que ha sido exitosa la fórmula para que sea sostenible a lo largo del tiempo. Tradicionalmente en Costa Rica y en los países centroamericanos el deporte estaba en manos de los mismos pilotos, una organización los unía y ellos buscaban los recursos para correr, en este caso estamos aliándonos con las principales agencias del país, tenemos nueve socios estratégicos que son parte del proyecto y que tienen un compromiso a largo plazo, a tres años, de tener en la parrilla los autos que se comprometen a tener y ellos mismos se han encargado de mover el semillero del cartismo y sacar de ahí los pilotos que estaban, de verdad que no habían tenido la oportunidad quizás de competir en una categoría de autos tan potentes y ponerlos en la parrilla. Y en cuanto al vehículo, bueno se hizo también una investigación a nivel internacional de qué podría ser sostenible, por supuesto para las agencias en la parte comercial era muy importante y por eso vemos correr a un Mitsubishi Lancer o vemos correr un Hyundai Elantra, pero todos los componentes del vehículo cumplen con las mismas especificaciones del CTC y ahí eliminamos la barrera técnica con un único equipo técnico también, entonces hace también que no haya algún tipo de preferencias o de que algún equipo tenga mejores oportunidades en la parte técnica del vehículo. Silvia, cuando observamos imágenes como las que justamente podemos presentar de este tipo de competiciones, bueno en este caso son prácticas y bueno pues obviamente uno ve las condiciones de los vehículos que no hay nada que envidiar también, quizá en América podemos estar hablando de Estados Unidos que es como referente, en los bloques anteriores hablaba del señor Daniel Cohen que pues a pesar de que el objetivo debería estar en cruzar el Atlántico y bueno pues se encuentra en Europa los niveles aún más altos. Se han acercado del resto de Centroamérica a preguntar ya por el CTC, por el tipo de vehículo, por la posibilidad de expandir esta competición y ese serial a otros países de la región. Sí, ya hemos tenido conversaciones con Guatemala, con República Dominicana, sobre la posibilidad de llevar el CTC a estos otros países, hay que también adaptarlo porque la cultura y las tradiciones de la forma de manejar el automovilismo en todos los países ha sido diferente, entonces probablemente lo que lo que se pueda replicar es el modelo de que todos los autos cumplen con las mismas especificaciones y a partir de ahí ver que otro de los elementos que nosotros estamos aplicando en Costa Rica pueden adaptarse a estos países, pero sí para poder lograr tener campeonatos locales y luego expandirnos a nivel centroamericano regional. Ya para ir cerrando, se viene una fecha más, fin de semana y bueno pues hasta el momento las emociones han ido también en aumento y han ido creciendo, aparte de que obviamente hay una disputa de marcas y pilotos que quieren dejarse el título al final del certamen, pero hablemos justamente de lo que se viene, de lo que se puede esperar en el circuito del Parque Viva en Costa Rica el fin de semana, porque todavía iniciando semana hay gente ya aficionados en toda Centroamérica que no dudamos que podría pensar incluso en venir a enterarse de cuál es este nuevo movimiento que se está dando en Costa Rica. Sí, bueno, la verdad es que es bastante sencillo y sin duda es un espectáculo muy llamativo para todos quienes nos acompañen, es sábado y domingo en el circuito Grupo Sur en Parque Viva, arrancamos el sábado con las clasificaciones, las entradas son, el ingreso para el sábado es completamente gratuito, entonces pueden ver ya también desde ahí cómo funciona y cuál es la competitividad entre los vehículos. El domingo el costo de la entrada es de cinco mil colones, las tenemos a la venta en boletería.cr y también en los autopits del GAM, arrancamos a las nueve de la mañana con la copa dinner hasta la una y treinta de la tarde, son dos hits de treinta minutos cada uno y realmente hay muchísima expectativa porque en la primera fecha ganó el equipo de Suzuki con Juan Carlos Alvarado y ahora en la segunda fecha ganó Dani Formal con Comitzuichi y puede ser esta vez Venga el Valverde que está en la tercera posición o puede ser Felipe Vargas que está también en esta disputa y así cualquiera nos puede dar una sorpresa. La compra de los boletos y ahora me parece que podemos repetir boletería.cr y puede ser comprado fuera de Costa Rica evidentemente. Sí, claro, es en línea, entonces pueden ser comprados fuera de Costa Rica, de hecho está la modalidad print and home que entonces ingresan al sitio web y lo pueden imprimir una hoja en su casa y nosotros la escaneamos en el ingreso. Sí les recomendamos que lleguen al circuito con su entrada, ya sea física o la impresa, porque sí nos ha pasado en las dos fechas anteriores que el día previo al evento ya estamos sin entrada, muchas personas no se enteran, llegan el domingo a la carrera y ya no pueden ingresar. En ese momento todavía hay boletos. Todavía tenemos boletos disponibles, sí. Hasta el momento, Silvia, las expectativas, o sea, se han cumplido, se han sobrepasado. Se han cumplido, se han cumplido y en algunos casos se ha sobrepasado. Realmente nosotros teníamos mucho entusiasmo de cómo iban a reaccionar los costarricenses y no nos han defraudado el público, nos ha acompañado en las graderías, ha apoyado a sus equipos, creo que todavía hay algunos que no se deciden a quién van a seguir. Pero sí, nosotros esperábamos que tuviera este éxito y por ti te has dado todo muy bien. Silvia, agradecerte por estos minutos y desear muchos éxitos en este CTCC y bueno, pues esperamos que sea también a nivel centroamericano muy pronto. Muchas gracias y los esperamos este fin de semana en Parque Vivo. Y de esta forma llegamos al final del Deportivo en CB24, desearles muchos éxitos, bendiciones y nos vemos por supuesto la próxima semana.